Hola a todos y bien, un nuevo video de 6 horas chan Yo creo que se está grabando al revés, aunque no estoy segura Si no, vuelten sus celulares Lo primero Este video es para Enseñarles a dibujar Primero hay que hacer un óvalo en esta parte de la cabeza No lo hago con el lápiz porque después me tardo más Hacer una línea Aquí en medio Hacer la forma de la cabeza Hacer el cuello Para el pecho hay que hacer un óvalo aquí Y una línea Si no lo ven Ya esta es una pose que quise intentar Bueno, no intentar, de hecho ya sabía cómo hacerlo Pero igual Si quieren hacer el brazo un poco más detallado Pueden ponerle algunos óvalos aquí Hacer la forma del brazo y hacerle unos palitos Y hacerle la forma de la mano Si no, solo ponganse así De ahí le pueden agregar lo que quieran Por ejemplo, este cabello que se puede hacer de mi skin O esta boina Y ya Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Es algunos a peticiones de los comentarios Y nos desconectamos ¡Gracias! ¡Gracias!